Escriben, pues escriben, les enseño a todos en el colegio Tienen el gusto de vivir su paz con misterio adulterio Soy la merda, a bocajarro, no hay otro misterio No me como el tarro y si me lo como, pues cago este Mierda y más mierda, en tu cara la chambo Escribo de derecha a izquierda, soy común Es que soy un genio, digo que no Y acabo borracho, me ando sin puntería en el pozo de los lamentos En mi vida un cuento publicado durante la Inquisición Mataron a mi musa, huérfano, mi corazón quedó Escribo esto en un cartón de una caja Yo como una paja que rompió el silencio de mi interior Papá, estoy hecho por vos, pero subo el nivel Y espejo del sendero lo estorbo, lo puedes ver Epi, llame, soy el conejo, tu alicia Encharco tus pulmones, siente mis cojones y te asfixia Que tengo mucho que decir, si lo digo me quedo tranquilo fumando viendo como llega el flingui Es como lo vio, coño, payéndome en el lodo como un puerco puesto de todo, me siento feliz Yo desde chico quemo los complejos con mi léxico Observo el verso en mi texto de un rapero esquizofrénico Tengo la pastilla más lejos que el acero de la cuchilla Así que férrate a tu vida, enemigo acérrimo ¿Qué harías tú por este puto? Está el clásico El zorro astuto que vuela rápido, no es tal Soy frío como el ártico, es decir que es un río el atlántico Me menos divertido que cuando me río de un tío con un calánico ¿Qué haré gansta? No me engañas, busca pasta con tu farsa toy Has salido de Atlanta, pero ni pute desde que es un b-boy Tú rasca, yo arrascaigo buscando un rival en condiciones Tú masca más calibre de mi bala junto a tus matones El tema no es pa' que te guste, es pa' que lo escuches Abre bien la oreja que esta tinta no se encuentra en tu estuche Vacilón saca el dedo pero acaba dando su brazo a torcer Kili, este juego es más jodido que el ajedrez Tú flipas como el que se mete un trippy Tú tripa, mi tripa, pelas de trajo en tu mundo de Vice City Tú chimes, tu mierda, algo más Te descuartizo como el esqueleto de la bailarina de Chiqui Chiqui Chiquita no es mi ambición ser como Eminent Tírate un rock y no vayas apuñalando apéndices Yo le doy vueltas a todo como una hélice Me siento un campeón sin estar en el vértice El vértice, el ángulo, el punto y coma De las matas te saco la lengua con que salga sola Parábola metida en mi chivazo piensa Me fumo un petardo y lo entiendo a media Tengo un corazón a medias, no me quites de en medio Mis frases salen serias cuando no quiero ser serio No todo está genial, nunca supe ser un genio A mí no me vayan a premiar, mi rap es el premio No todo está genial, nunca supe ser un genio No todo está genial, nunca supe ser un genio No todo está genial, nunca supe ser un genio No todo está genial, nunca supe ser un genio No todo está genial, nunca supe ser un genio No todo está genial, nunca supe ser un genio No todo está genial, nunca supe ser un genio No todo está genial, nunca supe ser un genio No todo está genial, nunca supe ser un genio Gracias.